En el campo vía el amor, es el corazón de España, un solar de tierra maña, baña el agua del calor. Cariñera es el sol, el que con poco campesino, da la gloria de ese vino, da la gloria de ese vino que hace al alma fregona. El vino de cariñera quita la pena, quita la pena, y más que cuando va rondando, potas cancando por su morena. El vino de cariñera es vida y sol, el cual el corazón, porque el corazón me llena, el cariñera de mi alabón. Ese vino que sabor, de la tierra araconesa, con amor mi labio besar, y me llena de vigor. Juego entrega el paladar, del porrono de la gota, con el brillo de la gota, con el brillo de la gota, y me tiende en el cantar. El vino de cariñera quita la pena, quita la pena, y más cuando va rondando, potas cancando por su morena. El vino de cariñera es vida y sol, el cual el corazón, porque el bonafol me llena, de cariñera, de mi alabón. ¡Gracias!